... ...y del Colegio Compañía de María... ...pues hemos cambiado el tercio, nunca mejor dicho... ...y nos hemos venido hasta el restaurante Tendido 6... ...para hablar con su propietario, con Juan Miguel Flor... ...que fue otro de los encargados de encarnar, de representar... ...a los Reyes Magos, concretamente en su caso fue... ...Baltazar, que yo decía en la retransmisión que suele ser... ...como un poco el rey favorito de los niños... ...no te puedo imaginar, yo me he quedado asombrado... ...porque mis compañeros Merchor y Gaspar de viaje... ...se quedaban alucinados, porque ellos pasaban... ...y a mí me paraban continuamente los niños... ...porque los abrazos, las fotos que te querían hacer contigo... ...y la verdad que he sentido que ha sido el rey más querido... ...sin duda alguna. Yo creo que siempre pasa, quizás porque los niños... ...lo ven diferente, ven que es negrito... ...y tiene como esa peculiaridad... ...que hace que a los niños les guste más el rey Baltasar... ...eso ha pasado toda la vida, ¿no? ...siempre, y además creo que ha sido siempre... ...yo, porque todos los años voy también a la cabalgata... ...y ahora aquí hay circunstancias, no sé por qué... ...el que es el más generoso, el que se vuelca más con los niños... ...el que tira más caramelos, el que... ...hay un cúmulo de cosas que hacen ese encanto del rey Baltasar. ...estábamos hablando con Juan Miguel antes de empezar la entrevista... ...que fue una noche mágica en todos los aspectos... ...por ejemplo, la climatología, ¿qué noche hizo, no? ...maravillosa, fue una noche preciosa... ...como tiene que ser en invierno, un poco de frío... ...pero espectacular... ...y aparte, como te sentías a ropa, pues la gente, pues... ...los reyes magos teníamos un poquito de miedo del frío... ...pero no sientes nada, al contrario de... ...buena, vosotros vais abrigaditos, ¿no? ...por dentro os podéis poner lo que os dé la gana... ...sí, vamos abrigados... ...porque, claro, cuando ya empieza a caer la tarde... ...te dicen que sí esto, que sí lo otro... ...pero de verdad que no, que... ...ni frío ni calo pasaje... ...qué va, fantástico... ...y además yo me levantaba acá dos por tres... ...te agachas, te levantas... ...qué te veía... ...qué bien... ...a mí me ha dicho la... ...Helena, la directora del Colegio de Compañía de María... ...dice, porque yo le pregunto... ...digo, ¿no tenías agujetas al día siguiente? ...dice, no, yo era una agujeta... ...¿a ti te pasó o es que tú eres más deportista aquí? ...no, no, yo no he tenido dolor ninguno... ...yo sí que he tenido mensajes de los pages... ...creo que tengo algunos que están... ...escacharrados o averiados... ...pero, en este caso, Baltazar... ...al día siguiente estaba trabajando... ...y también, no he tenido, al contrario... ...en el caso de Elena, los pages han sido... ...todos relacionados con la docencia... ...porque, bueno, los que iban andando... ...eran críos del colegio... ...y los que iban en las carrozas... ...eran profesores del colegio... ...¿quiénes han sido tus pages? ...bueno, mis dos en Berlán... ...porque todos teníamos que llevar dos pages, digamos, de confianza... ...eran mi hijo y mi hija... ...y luego mi mujer estaba por delante también, nuestra... ...y ya todos los demás han sido amigos... ...pero no te puedes imaginar la cantidad de amigos... ...que se me han quedado afuera y... ...claro, mucha gente quería hacerlo... ...claro, la ilusión que se han creado... ...y la piña que hemos... ...porque claro, algunos no se conocían... ...pero, y desde muy diversas profesiones... ...desde, he tenido abogados, catedráticos... ...profesores... ...he tenido algún estudiante... ...que son amigos de mis hijos... ...pero también son como amigos de siempre... ...porque yo los conozco desde pequeños... ...informáticos... ...de todos los gremios, de todo lo que puedes imaginar... ...y todo ilusión, vamos... ...todo lo que te decían cuando querían... ...mira, que es la ilusión de mi vida... ...que es la ilusión de mi vida... ...la verdad que... ...lo han disfrutado muchísimo... ...lo han disfrutado muchísimo... ...y los reyes más todavía... ...nosotros, estos tres meses de trabajo... ...que nos han quedado atrás... ...que parecen que no, pero... ...yo me quedo... ...verá, la cabalgata es un... ...es el pastel de la guinda... ...es el... ...la guinda del pastel, ¿no? ...cuando llegas a la meta... ...el premio... ...todo lo que tú quieras... ...pero yo me quedo con otros momentos... ...más... ...más importantes que la guagabata... ...¿por ejemplo con cuáles, Juan Miguel? ...mira... ...hemos tenido... ...algun... ...porque... ...cuando ya te nombran rey... ...cuando se van alcanzando... ...alcanzando la fecha, digamos... ...de los de la... ...porque nos nombran rey en septiembre... ...a mí me gustaría saber cómo fue lo tuyo... ...elena nos lo ha contado... ...en tu caso, ¿cómo fue? ¿Quién te llamó? ¿Cómo se produjo todo? ...el presidente de la asociación de Reyes Magos... ...de Reyes Magos... ...te da así... ...el primer... ...la primera... ...la primera información... ...y tú... ...te lo puedes creer o no te lo puedes creer... ...pero si a los cinco minutos... ...te llama la máxima autoridad... ...la alcaldesa... ...la alcaldesa... ...y... ...y te lo dice... ...pues ya entonces... ...y entonces cuando te empieza... ...a echar a temblar... ...y cuando empieza... ...se te viene todo como... ...como muy encima... ...como diciendo... ...vaya responsabilidad... ...vaya responsabilidad... ...porque es lo que hemos estado hablando con Elena... ...en otras ciudades... ...los Reyes Magos se limitan a... ...colocarse el traje de rey... ...que él tiene el ayuntamiento... ...guardado de un año para otro... ...y ese día... ...a lo mejor van a visitar algunos hogares... ...de algunos hospitales y tal... ...subirse la carroza... ...hacer el recorrido... ...tirar los caramelitos... ...y se acabó eso... ...eso ocurre en la mayoría de los pueblos... ...pero aquí... ...hay un campañazo durante tres meses... ...que tiene mucha responsabilidad... ...muchísimas... ...mira, para ponerte un ejemplo... ...a mí cuando me nombran rey... ...a la semana siguiente... ...pues yo ya empiezo a hacer un poco el listado... ...de quién me gustaría que vinieran conmigo... ...y quién... ...y entonces los convoco... ...y los convoco aquí en el restaurante... ...le ponemos un aperitivito... ...cervecita... ...y le digo... ...mira, ves quién quiere apuntarse... ...para venir conmigo en la cabalgata... ...para disfrazarse de negro... ...y tirar caramelos... ...se me quedan un poquito así... ...digo porque... ...si... ...algunos se apuntan con esta idea... ...no vienen conmigo... ...aquí hay una labor social muy importante... ...y yo semana tras semana... ...le iba diciendo todas las visitas que teníamos... ...a todos los sitios que... ...la aportación... ...a los pages... ...a los pages... ...y ellos... ...también colaboraban en la campaña... ...totalmente... ...imagínate... ...tuvimos que coger una... ...una bodega... ...muy cerca de aquí... ...para... ...lógicamente cuando comprábamos... ...o recibiéramos caramelos... ...pues echando en saco... ...otro es... ...pues la campaña de los juguetes... ...tan grande que hemos tenido... ...clasificación... ...hemos tenido recogida de juguetes... ...en el centro... ...en fin... ...entonces todos están involucrados... ...ha sido... ...sin ellos no podíamos hacerlo tampoco... ...los tres... ...las tres personas... ...por mucho que... ...que quisiéramos... ...entonces pues... ...es muy bonita la unión... ...hoy puedes tú o no puedo yo... ...hoy vamos... ...pero... ...el 95% de las visitas... ...hemos ido a los Tarellas Mago... ...que ha estado muy bien... ...porque otros años... ...por circunstancias de que ha sido un artista... ...y está en Madrid o lo que sea... ...pues... ...no le decía... ...no le decía... ...no le decía Antonio Lozano... ...que es el que nos ha llevado y nos ha protegido... ...que... ...ha sido una campaña... ...del principio a fin... ...fantástica... ...muy bonita... ...además una campaña que ha tenido sus frutos... ...tal y como hemos hablado con... ...comentado con Elena... ...han sobrado caramelos... ...o sea así de fuerte ¿no?... ...sí, sí, sí han sobrado... ...hemos hecho el cálculo más o menos estimado... ...con los señores responsables de la cabalgata... ...nos aconsejaron un número de caramelos... ...y nosotros quisimos poner el perdaño un poquito más alto... ...y... ...pero vamos... ...preferíamos que sobraran que no que faltaran ¿eh?... ...hombre, por supuesto, siempre que so sobre y no que fa falte... ...y yo digo una cosa... ...tú nos estabas comentando... ...que la cabalgata es la guinda del pastel... ...pero que tú te quedas con otros momentos... ...¿cuáles son esos momentos, Miguel? ...mira... ...hay momentos, por ejemplo, en la cabalgata... ...yo me he quedado con... ...varios ¿no?... ...entre ellos una señora mayor... ...en la calle Medina, en un balcón, sola... ...con su batita... ...y le beso un peluche y se lo tiro... ...porque ya estaba en el segundo, lo coge... ...y nada más que coge, lo abraza y mira al cielo... ...esa expresión se me quedará para siempre... ...luego, cuando terminamos de... ...eh... ...eh... ...cuando terminamos en la adoración... ...eh... ...en el camino más a montarnos el autobús... ...para irnos a... ...al hospital... ...eso fue... ...todos los niños abrazándose... ...eh... ...el latido del corazón de los niños... ...hay uno... ...una familia... ...que estuvo un par de recorrido... ...y luego... ...en ese... ...en ese punto... ...el padre me pide por favor... ...que si me hacía una foto con la hija... ...me hice varias fotos con ella... ...y al parecer salieron movidas... ...bueno pues nosotros nos vamos al hospital... ...estuvimos cerca de una hora... ...en la visita del hospital... ...y cuando salgo... ...me encuentro la sorpresa... ...que estaban otra vez la misma familia... ...pidiéndome otra vez... ...por favor... ...que habían salido las fotos mal... ...y que la suya... ...habían ido hasta el hospital... ...para buscarme otra vez... ...para hacerse... ...al Rey Baltazar... ...para hacerse la foto... ...son anécdotas de todo tipo... ...muy bonitas, muy bonitas... ...y ya te digo... ...cuando fuimos a San Rafael... ...todos los niños... ...a pie del altar... ...con los ojos así... ...con la mirada limpia que tienen... ...precioso... San Rafael que eran 200 niños por lo menos... ...muchísimos niños... ...nos estaban esperando... ...a alta hora de la noche ya... ...porque... ...ya era bastante tarde... ...por la visita del hospital... ...que... ...que... ...se nos hizo un poquito larga... ...y eso que en el hospital no había mucho... ...gracias a Dios no había muchos críos hospitalizados... ...exactamente... ...lo que pasa es que claro... ...salían enfermeros de todos lados... ...los médicos que querían estar con los reyes... ...después nos fuimos a... ...a urgencia infantil también... ...entonces pues ahí estuvimos cerca de una hora... ...echándonos fotos y bueno... ...y dando regalos también... ...porque llevamos regalos y... ...y la verdad que... ...muy bonito, muy entrañable... ...otro momento antes de la cabalgata... ...como te decía... ...nosotros tuvimos visitas de todo tipo... ...empresas muy fuertes... ...todos te abren las puertas... ...con una ilusión y de verdad... ...te sientes muy arropado... ...pero fuimos a inaugurar el... ...el hogar del abuelo... ...que está cerca del Club Azarés... ...y allí ellos mismos con sus... ...sus donativas nos habían comprado... ...200 pelotitas de plástico... ...y si hubieran a esos abuelos... ...entregándonos esas pelotitas... ...para que el día de la cabalgata... ...lo pudiéramos tirar... ...eso fue muy... ...una ilusión del mundo... ...claro... ...eso fue muy bonito, muy bonito... ...miguel, ¿y tú por qué piensas... ...que te han elegido... ...eres propietario de un restaurante... ...señero en Jerez... ...eso no te lo quita nadie... ...eh... ...pero... ...no sé yo... ...imagino que a la hora de sopesar... ...y valorar... ...a quién van a elegir... ...como representante de los Reyes Magos... ...en Jerez cada año... ...eh... ...que no se elija cualquiera, vamos... ...no... ...yo... ...yo creo que... ...nosotros llevamos ya unos años... ...haciendo una campaña... ...en Navidad muy fuerte... ...con el tema de las cenas... ...y de la zambomba... ...bueno, cenas y almuerzos, ¿no?... ...de comida... ...entonces llevamos... ...este año no te puedo decir... ...pero han venido gente de todo sitio... ...porque... ...aunque no te parezcan mentiras... ...tenemos aquí un pueblo que está... ...a veintitantos kilómetros que es rota... ...y no sabía lo que era una zambomba... ...y entonces pues... ...nos viene gente de Granada... ...de Algeciras, de Madrid... ...quepec notan... ...eh... ...yo he tenido el restaurante... ...veintiséis zambombas... ...desde finales de noviembre... ...que tenemos la primera... ...hasta el día veinticuatro, la última... ...veintiséis zambombas... ...veintiséis zambombas hemos tenido... ...y de las veintiséis veinticinco... ...llenas, llenas, llenas... ...tan solo hay una... ...que se quedó así un poquito en stand-by... ...pero... ...muy contento con la campaña... ...premios culinarios hemos tenido... ...reconocimiento a tu trabajo... ...y a tu labor... ...entonces eso va pesando poquito a poco... ...y creo que... ...por ahí han venido... ...eh... ...este gran privilegio... ...este gran premio que nos han dado... ...el... ...el... ...el culming... ...bueno y famosos que han visitado este restaurante... ...bueno ahí vemos... ...vemos por todo el restaurante... ...fotografías... ...eh... ...a porrillo... ...de famosos que han visitado este restaurante... ...el Tendido 6 ¿no? ...muchísimo de todos los gremios... ...desde el... ...por supuesto el Taurino... ...con muchos matadores... ...desde primera... ...fila... ...eh... ...decir también... ...por ejemplo que el maestro José Tomás... ...que lo hemos cogido hasta en México... ...a... ...su fundación ha dado una... ...una cantidad importante a los Reyes Magos... ...sí, sí, sí... ...me puse en contacto con él... ...me dijo que sentía mucho que estaba fuera de España... ...que le hubieran contado venir a la cena de los Reyes Magos... ...que por cierto fue un éxito total... ...eh... ...fue... ...eh... ...creo que ha sido el reco histórico de asistente... ...la cena fue aquí... ...eh... ...no, no, no... ...fue en González Vía... ...ah, fue en González Vía... ...en González Vía... ...y allí pues... ...montamos una cena muy bonita... ...muy... ...también... ...con un grupo de... ...de los años 80 como era Los Robledos... ...después premios para casi todo el mundo... ...se pasó fenomenal... ...mantante, fantástico, fantástico... ...y cerca de 500 personas que acudieron... ...a final de un... ...eran 27 de diciembre, a final de mes... ...y un cubierto de 45 euros... ...creo que ha sido... ...una, vamos... ...y todo eso era para recaudar fondos, ¿no? ...la mitad es para... ...la mitad es para los Reyes... ...y la otra mitad para el catering que lo dio... ...para el catering, claro, claro... ...pero en este caso, te digo... ...hemos ido... ...al día siguiente teníamos un maratón en Activa Club... ...que también se han portado fantásticamente... ...y de 200 y pico participantes del año pasado... ...este año han sido 400... ...todo así, la zambomba que organizamos... ...el apoyo ha sido... ...pero precioso, muy bonito... ...no tengo palabras con la soledadidad del pueblo de Jerez. ¿Y con qué te quedas, quiero decir? Porque ya después, una vez que uno hace repaso... ...de todo lo que se ha vivido... ...yo imagino que también has ganado dos amigos... ...que son Melchor y Gaspar, ¿no? Por supuesto, los compañeros de viaje... ...tengan en cuenta que hemos estado tres meses, día a día... ...juntos... ...juntos, planificábamos desde muy temprano de la mañana... ...lo que íbamos a hacer y cada uno aportábamos... ...y ya pues ahí a caminar y a visitar... ...y hoy hacemos esto y hoy mañana vamos aquí... ...y la verdad que me alegra mucho de conoceros... ...y de la labor que hemos tenido, ¿no? Pero también la de los Pajes, ¿eh? ...porque tanto de uno como otro... ...yo he tenido más roces con los míos también... ...pero he visto que ha habido una comunión... ...y una amandad fantástica... ...y no quieren perder esa relación... ...digo, pues vamos a continuar con los Pajes Baltasar 2015... ...y eso se olvidará, así que... Juan Miguel, ¿es verdad que los trajes de Reyes... ...que llevabais puestos, ¿lo habéis comprado vosotros mismos? Sí, 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 eso lo... O sea, es tuyo el traje, te lo quedas... El traje te dan opción de alquilarlo o de comprarlo... ...pero desde el primer momento teníamos muy claro... ...que íbamos a comprarlo para tenerlo de... ...vamos, yo los voy a llevar a tintorería... ...y los pondré aquí con mucho orgullo porque... Ah, ¿sí? Qué bonito, la idea preciosa. Muy bonito. La de los Pajes, la del cortejo, sí era... ...los dos... Eran alquilados, ¿no? Eran alquilados, pero la de las que venían con nosotros... ...los Pajes que venían con nosotros... ...todos eran nuevos también, se hacían nuevos... ...y ya se ha quedado para el año siguiente... ...pero había el compromiso de que si los Reyes Magos... ...nos hacían los trajes este año nuevo... ...pues ellos hacían también al cortejo... ...los disfraces nuevos... ...y eso era un raíz de alquiler... ...y las telas las hemos elegido cada uno... ...el gusto de cada uno... ...yo tenía muy claro que quería ir muy bereber... ...muy... ...ah, sí, o sea, el estilo lo elegiste tú... ...diseñé la corona... ...la verdad es que era muy bonito el vestido de Baltasar... ...muy bonito... ...almás lo comentamos nosotros en la retransmisión... ...pues yo diseñé lo que fue el turbante... ...me gustaba mucho como había quedado... ...y aparte pues los colores que llevamos... ...con blanco roto, con marfil... ...para darle un poquito de... ...porque iba a ir tan oscuro... ...no me gustaba un traje... ...como he visto otros años, ¿no?... ...entonces pues decidiese... ...meter un toque de color, ¿no?... ...un toque de color claro, ¿no?... ...otras veces que ha sido... ...más verde o más morado, o más... ...entonces ha sido impresionante... ...me han felicitado muchísimo... ...porque ha quedado espectacular... ...ha quedado espectacular, desde luego que sí... ...me comentaba Elena que empezasteis muy tempranito... ...bueno muy tempranito, a media mañana... ...ese día 5 de enero... ...y que bueno, que no se paró... ...hasta las 5 de la mañana, ¿no?... ...algunos estuviste hasta última hora... ...y tú tenías que trabajar al día siguiente, Juan Miguel... ...porque tú tenías el restaurante petado, ¿no?... ...sí, señor, el Día de Reyes es muy importante también aquí... ...tengo en cuenta que sale la familia a comer y... ...y tenías todas las reservas... ...sí, sí, sí, teníamos los colores llenos... ...sin embargo, como tú no tenías agujetas... ...no tuviste problema, ¿no?... ...no, no, no, es que va, yo me pegué... ...bueno, estuve cerca de una hora quitándome maquillaje... ...eso es decir, maquillaje, tela, ¿no?... ...tela, vamos, hasta detrás de la oreja... ...yo, increíble... ...me pusieron, se vengaron conmigo... ...pero bien, estuve una hora y pico quitándome... ...el maquillaje negro que nos pone... ...y a tu ducha caliente... ...dormí un par de horitas, que es lo que... ...dormí y ya puedo ir a incorporarme al trabajo al día siguiente... ...el jefe tiene que dar ejemplos... ...bueno, y al día siguiente yo imagino que mucha gente... ...muchos de los que vinieron aquí a comerse acercarían a ti, ¿no?... ...y te hablarían de la cabalgata y de lo vivido la noche anterior... ...y todavía, hoy que he estado en el centro haciendo gestiones de bancos y otras... ...bueno, te van parando por la calle y dándote la enhorabuena... ...y vaya cabalgata, más linda... ...los juguetes que hemos tirado y los peluches, que eran una maravilla... ...que la gente ha notado el esfuerzo que han hecho los Reyes Magos... ...por quedar una cabalgata muy digna y muy bonita. A mí es que me encanta, me encanta el hecho de que aquí en Jerez... ...la cabalgata y todo lo que tiene que ver con la cabalgata... ...se le ocurren los propios Reyes, eso es que no pasa en todos lados... ...entonces me parece algo muy bonito... ...y por eso, lógicamente, la Asociación de Reyes Magos... ...y el propio Ayuntamiento se lo tiene que pensar muy bien... ...a la hora de elegir a las personas que van a encarnar ese papel, ¿no?... ...yo, vamos, ya nos felicitó directamente la alcaldesa... ...que, vamos, le estoy eternamente agradecida desde aquí... ...quiero darle las gracias porque esta vivencia... ...este privilegio que me ha dado, no tengo con qué pagárselo... ...porque nunca lo olvidaré, nunca lo olvidaré... ...pero sí que es cierto que yo desde aquí quiero aprovechar... ...para decir que el futuro Rey Magos del año que viene... ...debe sentirlo, debe sentirlo y debe asumir el papel... ...de lo que va a representar, porque sí que es verdad... ...que estás en contra de algunos compañeros que han sido anteriormente... ...y no se acuerdan ni del Rey que fueron, entonces es lamentable... ...porque, claro, a medida de fuera o son gente así famosa del momento... ...pero no saben lo que se han perdido... ...porque todo lo que nosotros hemos recorrido... ...eso se quedará para la historia, vamos a ver. Como decía Elena, la palabra es irrepetible. Sí, fantástico, vamos, un memorial... ...es una cosa de lo más bonito que te puede ocurrir en tu ciudad, ¿eh? Que te nombre en Rey Magos, ¿no? Que te nombre en Rey Magos, sí. Pues, Juan Miguel, vamos a, ya que tenemos aquí estas copas de vino... ...vamos a brindar, si te parece, lo vamos a hacer... ...por esa cabalgata de Reyes que ha salido de las Mil Maravillas... ...y principalmente por Jerez, para que Jerez suba, para que... ...yo creo que una de las principales cosas que nosotros lo decimos en la retransmisión... ...que los Reyes tenían que, que tenemos que pedirle a los Reyes Magos este año... ...es que hubiera más empleo en la ciudad... ...que yo creo que es lo que le hace falta, porque... ...por otro lado, Jerez es tan bonita que poco le hace falta para gustar, ¿no? ...y para enamorar al que viene, a todo el turista que llega... ...pero hace falta un poquito de empleo, a ver si es verdad... ...que le traéis suerte a Jerez en ese aspecto, ¿vale? Ojalá, los Reyes vamos a poner todo lo de nuestra parte... ...yo a mí me hacía una entrevista también en prensa local... ...y se quedaron con una frase que dije, y es verdad... ...que como se vive la Navidad en Jerez, no se vive en ningún sitio... ...en ningún sitio, ningún sitio... ...porque, por ejemplo, hay sitios que empiezan la Navidad el veintitanto de diciembre... ...pero es que aquí, es que todo el mes entero con actividades... ...te encuentras de todo tipo, la alegría que hay en las calles... ...el comercio, es increíble... ...y eso es importante porque es el motor de una ciudad... ...mover, nosotros, nuestro delegado dice que es la industria del comercio... ...y es verdad, es una industria más... ...y no nos damos cuenta hasta que vienen gente de todos lados, ¿eh? ...porque yo he tenido reservas, como te he comentado... ...y me decían, bueno, pues estamos a los antes sitios... ...ah, ¿sí, por qué? ...porque no, que vengo de Barcelona, vengo de Bilbao, vengo... ...porque he escuchado hablar de la Navidad de Jerez... ...y eso poquito a poco, va a ir calando y va a ir a más seguro... ...porque Jerez es una ciudad muy acogedora. Ojalá que así sea, su majestad, Baltazar, un placer. Felicidades. Bueno, pues sí, salimos del restaurante Tendido 6... ...donde hemos estado charlando un ratito con Baltazar... ...justamente nos encontramos, cómo no, con nuestra queridísima... ...plaza de toros de Jerez. Bueno, con esta entrevista que hemos realizado en el programa de hoy... ...le damos el cerrojazo a la Navidad 2014-2015... ...ya hasta el año que viene, nosotros nos despedimos... ...no hasta el año que viene, sino hasta el próximo lunes... ...deseándole como siempre, que sean muy felices, adiós. ¡Gracias!